Yo, quienes fueron reubicados en casas de madera y lámina en la calzada de San Simón hace más de un año. María Trinidad Pérez Beltrán, encargada del campamento, dijo que debido a la insalubridad, condiciones inhumanas, falta de limpieza y conflictos, los ciudadanos se mudaron desde el año pasado a diferentes edificios en donde pagan una renta con los 3.500 pesos que el gobierno capitalino les entrega de manera mensual. Trabajadores de la delegación Estacalco irrumpieron en las oficinas de la demarcación que dirige el PRDista Carlos Estrameraz luego de suspender sus actividades en reclamo a una presunta falta de pago por horas extra elaboradas, primas dominicales y otras prestaciones. Ayer por la mañana, trabajadores de al menos 10 secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México ingresaron por la fuerza a las oficinas ubicadas sobre Río Churubusco, cuya puerta principal fue destrozada para buscar al delegado en su despacho. La delegación Tláhuac entregó diversas obras que beneficiarán a 15.000 personas con vialidades en mejor estado, calles más iluminadas y una red de drenaje más funcional. El jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, encabezó el acto donde informó que la inversión en estas obras fue de 15.695.195 pesos. Acompañado de vecinos y personal de la delegación, el funcionario destacó la labor del Área de Obras y Servicios Urbanos, quienes dieron solución a la falta de mantenimiento en calles y banquetas e hicieron una revisión y rehabilitación del drenaje. Se informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y esta información con respecto a las breves delegacionales, mire, vamos a centrarnos en esta parte de Polanco principalmente, que más bien es la zona centro de la Ciudad de México, pasando desde Indios Verdes, que es la entrada de Pachuca, del estado de Hidalgo, hacia el centro de la Ciudad de México. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México ha establecido una ruta del Metrobús que viene desde Indios Verdes y pretende llegar a lo que es la glorieta de la fuente de petróleos. Sin embargo, ha causado diferentes problemas. Rubén, ¿qué ha habido con respecto a la construcción de la línea 7 del metro por parte del gobierno de la Ciudad de México?